Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Martínez del Departamento de Histología y Hemiología. En la parte, en la clase de hoy vamos a hablar, a ver la segunda parte del tema de tejido conjuntivo en el cual nos había quedado pendiente hablar de las células libres del tejido conjuntivo y queríamos dejarles esta parte hoy previo al teórico de sangre porque, como van a ver ustedes, están relacionados y parte de la información la podemos repetir o reforzar y, en otros casos, ser complementaria. La bibliografía no nos vamos a detener en ella, ya la conocen. Y, para empezar, recordar las funciones principales del tejido conjuntivo, como es el de proporcionar un soporte estructural, de servir como medio para el intercambio de nutrientes y de metabolitos, constituir un sitio para el almacenamiento de grasa, ya sea en los adipocitos aislados o en el tejido adiposo, y ayudar en la defensa y protección del organismo, además de en su reparación. Para ello, como ven acá al final, los tejidos conjuntivos pueden proteger formando barreras físicas frente a la invasión y diseminación de microorganismos, pero fundamentalmente a través de la actividad de células fagocíticas que destruyen y eliminan restos celulares y partículas extrañas, y a través de células inmunocompetentes que reaccionan en forma específica frente a determinados antígenos, produciendo distintas sustancias o anticuerpos, y otras células que ayudan en el control de la inflamación. El origen de las células del tejido conjuntivo está relacionado al tema que vamos a ver hoy, por qué clasificarlas en libres o fijas. Recuerden entonces que se originan a partir del mesenquima, además de otros tipos celulares, y esas células mesenquimatosas van a migrar y diseminarse por todo el cuerpo y van a originar entonces algunas de ellas los tejidos conjuntivos y las células que los componen. Estas células mesenquimales van a estar presentes en los tejidos y van a permanecer en el adulto y van a originar tanto en el embrión como en el adulto las células residentes, que se definen por eso porque se originan a partir de células mesenquimales dentro del propio tejido y allí permanecen para desempeñar sus funciones. Allí tenemos los fibroblastos, los adipocitos, los condroblastos y osteoblastos, además de otros tipos celulares. Y tienen como elementos en común el de ser poblaciones celulares relativamente estables y de vida prolongada, aunque pueden proliferar los fibroblastos sobre todo, los condroblastos también, y también pueden diferenciarse a partir de células mesenquimales que permanecen en el tejido. Por otro lado, las células que llamamos migrantes o libres se originan en la médula ósea, circulan determinado periodo de tiempo en la sangre y desde la sangre ingresan a los tejidos conjuntivos. La mayoría de estas células migrantes son de vida corta y por lo tanto tienen que ser sustituidas constantemente a partir de una población de células madre en la médula ósea. Las células, el grupo de células libre va a estar conformado por macrófagos y monocitos, mastocitos, linfocitos, plasmositos y granulocitos neutrófilos y eosinófilos. Acá vemos, a modo de ejemplo, en un linfonodo, que es un ganglio linfático, en el cual la mayor parte de sus células tienen relación con lo que es la inmunidad. Las células que aparecen aquí son del tipo de células libres del tejido conjuntivo, como pueden ser los linfocitos, que son estas que son redondeadas, en las cuales vemos más que nada el núcleo, el citoplasma casi no se ve, los plasmositos, que tienen también un núcleo pequeño y redondeado, pero tienen citoplasma abundante, y los macrófagos, que son células más grandes con núcleo más eucromático y un citoplasma heterogéneo. Vean que en general, salvo los macrófagos, son células relativamente pequeñas. Reparen acá en la escala, que corresponde a 30 micras, o sea que estas células miden alrededor de 10, 20 micras como las más grandes. La cantidad de células libres y la proporción entre ellas va a variar en los distintos órganos, ya sea entre distintos órganos o en distintos sectores dentro del mismo órgano, o si el órgano tiene fases funcionales distintas, entre distintas fases funcionales, y por supuesto también en situaciones patológicas. Acá ven ejemplos de cómo es la densidad de estas células en el linfonodo, en la mucosa del esófago, en el tejido conjuntivo laxo de la mucosa del esófago. Aquí la mayor parte de las células que vemos son del tipo de células libres, plasmositos, linfocitos. Lo mismo acá en la mucosa intestinal, linfocitos, plasmositos, granulocitos eosinófilos. Y les muestro aquí lo que sería el origen de estas células libres que ocurre, como decíamos antes, a partir de precursores en la médula ósea. Ustedes lo van a ver específicamente en otra clase, pero les comento acá. Acá vamos a tener una célula madre multipotencial que origina fundamentalmente dos líneas, una linfoide y otra mioloide. La linfoide va a seguir hacia la vía de los linfocitos, mientras que la mioloide va a dar origen al resto de las células que circulan en la sangre. Nos interesan acá en esta clase más que nada aquellas que van a circular en sangre y van a llegar a los tejidos conjuntivos. Primero vamos a ver a los macrófagos y el sistema fagocítico mononuclear, al que pertenecen estas células. Todo este sistema tiene origen común en la médula ósea, en lo que sería la línea mieloide y que sigue estas vías. Los monocitos que se originan en la médula ósea salen hacia la sangre desde la médula ósea, circulan como monocitos y van a pasar a los tejidos para diferenciarse en macrófagos o también en los órganos linfoides, sobre todo este tipo celular que corresponde a las células dendríticas que forman el estroma de los órganos linfoideos. Para ingresar al tejido conjuntivo van a atravesar el endotelio, osea el revestimiento o la pared de los capilares y de las vénulas de ese tejido. Y van a durar unos dos meses dentro del tejido. La morfología va a variar según la localización y según el estado funcional. En relación a la localización van a estar dispuestos en el tejido conjuntivo de sostén de casi todas las partes del cuerpo, en los órganos especializados del sistema inmunitario y una característica es que en determinados órganos vamos a tener como macrófagos especializados, típicos de ese órgano o sistema en particular. Por ejemplo, en el hígado se describen las denominadas células de Kupfer. Son macrófagos pertenecientes al sistema fagocítico mononuclear y que en este caso se identifican porque han fagocitado, osea lo que se pone en evidencia es su capacidad fagocítica en un sistema donde se había inyectado tinta china. Lo que parece oscuro, negro, es la tinta china, las partículas de tinta fagocitadas por estas células de Kupfer. También se pueden identificar mediante marcadores específicos que expresan estos tipos celulares y en este caso tenemos como ejemplo los macrófagos alveolares que en este caso están como libres sobre la superficie de la pared de los alvéolos que son los sectores donde ocurre el intercambio entre el aire que está en este espacio y la sangre que se ubica en el tejido aquí en los tabiques entre los alveolos pulmonares. También típicamente hay un tipo de células pertenecientes al sistema fagocítico mononuclear en la epidermis, osea en el tejido epitelial de la piel que son las células de Langerhans y en el sistema nervioso central están representadas por las microglías. Hay otros tipos en otros sectores, por ejemplo los osteoclastos que ustedes vieron en la clase de tejido óseo también pertenecen a este sistema y van a ver, después ponemos una tablita donde ustedes pueden tener todos los tipos de células que pertenecen al sistema. En general todas estas células del sistema mononuclear fagocítico expresan receptores para el FC de las inmunoglobulinas después cuando vean la parte de inmunidad van a ver de qué se trata todo esto pero expresan receptores para inmunoglobulinas también para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y para el complemento. Morfológicamente los macrófagos del tejido conjuntivo tienen un núcleo excéntrico, es decir que en general no está en el centro que es ovalado o indentado indentado es que tiene como una escotadura que hace que sea parecido a una forma de riñón tienen un citoplasma heterogéneo, como lo vemos acá ven que el citoplasma no es todo igual sino que tiene partes diferentes y una superficie celular irregular con filopodios lo que denota su capacidad fagocítica las funciones que cumplen estas células mediante la fagocitosis de fibras senescentes y otros materiales son importantes para el recambio de esos materiales de la matriz extracelular también cumplen funciones importantes como presentadoras de antígenos las células presentadoras de antígenos lo que hacen es fagocitar a los elementos patógenos y exponer en su membrana para partes de esos patógenos junto con los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad de manera de que los linfocitos puedan reconocerlos y también tienen funciones en la producción de mediadores como citoquinas y otros que participan en la inflamación ya sea como mediadores de tipo proinflamatorios como antiinflamatorios aquí por ejemplo vemos también un macrófago en el tejido conjuntivo de la lámina propia del esófago y en el en las micrografías electrónicas se nota muy bien sobre todo en las de barrido las características de la superficie muy irregular con pliegues y filopodios y por ejemplo en este caso como se está internalizando por phagocitosis una bacteria todas estas estructuras son bacterias y en un corte fino o sea en un corte ultrafino de microscopía electrónica de transmisión se nota sobre todo las características del citoplasma heterogéneo y también se nota muy bien la superficie muy irregular con filopodios y micro vellosidades podemos clasificarlos según el estado en el que estén en macrófagos que no estén estimulados o sea que no están estimulados en macrófagos fijos o residentes como en reposo diríamos que se localizan en general cercanos a los vasos y que a veces sobre todo en las microscopías de luces es difícil de diferenciarlas de los fibroblastos este y se van a diferenciar más que nada por su núcleo más claro y mirando en microscopía electrónica por los abundantes lisosomas por otro lado los macrófagos cuando se activan podemos tener dos tipos este son que serían el de tipo 1 M1 o proinflamatorios que son los más fagocíticos y que producen mediadores proinflamatorios y los de tipo M2 o resolutivos que generan mediadores antiinflamatorios y mediadores que también favorecen la reparación del tejido o sea que estos son aparecen en una etapa más tardía del proceso de la inflamación es bien importante esto y recuérdenlo a la función de los macrófagos como células presentadoras de antígeno y eso tiene que ver como habíamos mencionado antes con la expresión en su superficie del complejo principal de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad los macrófagos después de fagocitar el antígeno lo van a degradar en su fagosoma al cual se unen los lisosomas este y determinadas partículas o partes de ese antígeno se exponen en conjunto con el receptor del MHC para que puedan ser reconocidos o sea las presentan a las células del sistema inmune de tipo linfocítico y acá lo que les decía antes un cuadrito donde tienen un listado de las células pertenecientes al sistema fagocítico humanonuclear los mastocitos ahora este son células que como ya dijimos tienen su origen en la línea mieloide de la médula ósea circulan en sangre con una morfología que probablemente no sea distinta de la de los linfocitos este tiene una vida útil de unos pocos meses y son de las células que son de las más grandes que están en el tejido conjuntivo tiene un núcleo esférico en general central ¿sí? y en su citoplasma además de mitocondrias y otros organelos típicos de cualquier tipo celular lo que más se va a destacar es la presencia de numerosos gránulos ¿sí? que tienen esta propiedad de generar metacromacia acuérdense de lo que era eso es la capacidad de una determinada molécula de generar un cambio en la en un colorante o sea en una coloración acá hay un solo colorante que es un azul no me acuerdo si decía que era toluidina o matilena pero es un azul de anilina y se marcan los núcleos en general en celeste incluso en los propios mastocitos ven como en esto sobre todo y acá aparece una tonalidad azulada pero aparecen gránulos muy llamativos con otro color en las micrografías electrónicas aparecen esos gránulos además de otros organelos es lo más llamativo que aparece en esas en las micrografías electrónicas en general van a estar cerca de los vasos sanguíneos en los tejidos conjuntivos en la zona de las mucosas del sistema respiratorio y digestivo muy cerca del epitelio también y en esos gránulos van a estar contenidos mediadores que llamamos primarios o preformados porque están presentes incluso en los o sea dentro de los gránulos de los mastocitos en reposo eso el contenido de esos gránulos en general va a ser de histamina heparina y conducto de insulfatos que son los responsables de la metacromacia pero también enzimas de tipo proteasa y factores que regulan y que digamos llaman son quimiotácticos para granulocitos ya sea eosinófilos y también para los neutrófilos aquí se representa un mastocito digamos en reposo con sus gránulos y acá un mastocito que ha liberado el contenido de sus gránulos en la respuesta inflamatoria entonces van a liberar esas sustancias biológicas muchas de ellas ya presentes en forma preformada digamos en los gránulos pero también van a liberar mediadores que se llaman secundarios o de nueva síntesis y que cuando se genera la respuesta primero va a ocurrir la liberación de los gránulos de las sustancias preformadas de los gránulos pero también se van a formar a partir del ácido araquidónico de la membrana una serie de sustancias que se denominan leucotrienos tromboxanos y prostaglandinas y además otros tipos de sustancias no derivadas del ácido araquidónico como las interleuquinas o el factor activador plaquetario los mastocitos entonces ante la presencia de un agente patógeno extraño al organismo que es lo que denominamos antígeno van a reaccionar y así de qué manera van a reaccionar requieren de que a ese antígeno se les haya unido la inmunoglobulina E y los mastocitos tienen en su membrana receptores para la inmunoglobulina E que se va a unir a esos receptores cuando tenga unido un antígeno y por qué hablamos de que son antígenos de tipo alergeno alergenos porque se ha visto que participan en forma muy activa y están aumentados los mastocitos en aquellas reacciones inflamatorias en forma lo que se denomina una hiper sensibilidad es decir una sensibilidad muy grande a un determinado antígeno que no sería tan dañino pero que reaccionan en forma exagerada es todo lo que tiene que ver con las alergias con el asma la rinita alérgica y otras enfermedades relacionadas como el eczema la unión de la inmunoglobulina E que tiene unido su alergeno a la membrana de los mastocitos va a desencadenar inicialmente la liberación del contenido de los gránulos y después la liberación de mediadores derivados del ácido del ácido raquidónico como los leucrotrianos que eran esos que mencionábamos antes tromboxanos prostaglandinas y también citoquinas bien acá vemos un mastocito en un tejido conjuntivo y en conjunto con otros tipos celulares tanto mastocitos como macrófagos están como presentes en todos los tejidos conjuntivos y en forma más permanente o más fija entre comillas este mientras que los otros tipos celulares que vamos a ver de aquí en más son las células que llamamos libres pero transitorias y ahí vamos a tener los linfocitos los plasmocitos y los granulocitos de los cuales acá estamos viendo solamente dos eosinófilos en relación a los linfocitos y plasmocitos derivan de la línea linfoide de la médula ósea este por supuesto van a circular en sangre algunos de ellos tienen un pasaje madurativo por el timo y obviamente van a migrar hacia los tejidos este a través de los vasos sanguíneos participan en las respuestas inmunitarias van a ser muy abundantes en los órganos linfoides específicos y muy numerosos también en la lámina propia del tubo digestivo y de las vías respiratorias donde van a estar sobre todo los linfocitos participando en la inmunovigilancia contra agentes patógenos que puedan ingresar a través del epitelio presente en esos órganos van a estar en cantidades más pequeñas en el resto de los tejidos conjuntivos pero siempre van a aumentar en los sitios donde haya una respuesta inflamatoria la anterior imagen era de un linfonodo en la mucosa del esófago aquí está el macrófago que habíamos visto antes linfocitos plasmocitos y acá otro linfocito en la mucosa del intestino vemos fundamentalmente este acá linfocitos plasmocitos entre otros tipos celulares los linfocitos son células relativamente pequeñas aunque hay el tamaño también es muy variable incluso se pueden clasificar en pequeños medianos y grandes eso depende un poco del estado de diferenciación que tengan lo van a ver un poco mejor cuando vean los órganos linfoides este el núcleo es en general cuando están en los tejidos conjuntivos este en general heterocromático y redondeado y un citoplasma que es muy escaso ¿sí? eso y a menudo en los tejidos conjuntivos en general no es visible como vemos acá ¿no? o sea, vemos el núcleo y el citoplasma no lo vemos este hace eso entonces que al tener poco citoplasma son células que tienen una alta relación núcleo-citoplasma esto es decir el volumen que ocupa el núcleo en relación al tamaño celular es elevado hay distintos tipos funcionales que no se diferencian con las técnicas comunes pero que se pueden diferenciar por la expresión de moléculas específicas ya sea en su membrana plasmática como las que se conocen como proteínas del cúmulo de diferenciación como CD ¿sí? este y también otros tipos de moléculas y dentro de esos tipos hay al menos tres tipos que podemos encontrar que son los linfocitos T que sus proteínas marcadoras van a ser los CD 2, 3, 5, 7 y específicamente expresan receptores de células T o TCR ¿sí? este T-cell receptor son en general linfocitos de vida útil larga y van a ser los efectores de la inmunidad mediada por células por otro lado los linfocitos B sus proteínas marcadoras son estas otras y fundamentalmente vamos a tener que tienen unidas a la membrana inmunoglobulinas de tipo M y de subida media variable y tienen la capacidad de reconocer antígenos y ser las efectores de la inmunidad mediada por anticuerpos que es la inmunidad moral producen anticuerpos que los liberan y que van a actuar digamos a distancia y pueden ser incluso moléculas que circulen en la sangre por otro lado el tercer tipo serían aquellos linfocitos no T no B denominados natural killer ¿sí? que tienen marcadores también específicos pero no producen inmunoglobulinas ni expresan el TCR o sea la característica entonces es que estos natural killer no son específicos de antígeno y la capacidad que tienen de su actividad tiene que ver con un mecanismo citotóxico parecido al que tienen los linfocitos de tipo T participando en la inmunidad de tipo celular en relación a los plasmositos este corresponden en realidad a linfocitos de tipo B que han sido activados o sea en realidad cuando los linfocitos B se activan porque son expuestos a un antígeno en particular van a diferenciarse a plasmositos o sea la función fundamental que van a cumplir estos plasmositos va a ser la síntesis de un determinado tipo particular de anticuerpo o inmunoglobulina y como los anticuerpos son proteínas la característica fundamental de estas células es la gran cantidad de retículo endoplasmico rugoso y sintetizan grandes cantidades y liberan grandes cantidades de estos anticuerpos que en general los almacenan en el retículo y a medida que lo van sintetizando lo liberan no no almacenan estos anticuerpos en gránulos sino que los producen a medida que los sintetizan ese retículo endoplasmico rugoso muy abundante es el responsable de que el citoplasma sea muy vasófilo cuando vemos las tensiones de hematoxilina y ozina y ahora en relación a los granulocitos son células también de origen mieloide que van a circular en la sangre y van a tener una vida media en la sangre de algunas horas y van a migrar a los tejidos conjuntivos también atravesando la pared de los vasos sanguíneos los granulocitos como el nombre lo dicen se va a caracterizar por la presencia de gránulos en el citoplasma los cuales pueden ser de varios tipos que van a ser aquellos que son primarios inespecíficos es decir que pueden ser estar presentes en todos los tipos de células y en particular de los granulocitos y que corresponden fundamentalmente al isosoma y los secundarios que son los específicos y son los que tienen afinidad distinta por los colorantes y le dan la denominación a los tipos de granulocitos ambos tipos de gránulos van a tener enzimas típicas que los caracterizan hay también unos granulos terciarios que tienen también enzimas características entre ellas les destaco las enzimas que degradan componentes de la matriz lo que permite a los a las células facilita la migración hacia el sitio de la lesión y la otra característica es que tienen un núcleo que es lobulado incluso en conjunto se le pueda se les llama polimorfonucleares que aunque ese nombre a veces se reserva más que nada para los de tipo neutrófilo más que nada porque son estos los que pueden llegar a tener mayor cantidad de lóbulos en el núcleo entre dos cinco o seis a veces el número de lóbulos depende del grado de maduración de la célula por otro lado los eosinófilos son tienen un núcleo bilobulado fundamentalmente acá en la imagen se ven eosinófilos donde se observa el núcleo bilobulado y el citoplasma con la característica tintorial que lo caracteriza y en este caso ven acá otro eosinófilo y aquí un neutrófilo ven que tiene mayor cantidad de lóbulos en el núcleo y un citoplasma levemente eosinófilo este lo que vemos aquí es un vaso sanguíneo y están señalados estos son eritrocitos los rosados y aquí tenemos señalados dos polimorfonucleares granulocitos neutrófilos que se reconocen más que nada por el citoplasma levemente eosinófilo y el núcleo multilegulado y acá estamos viendo un tejido conjuntivo en el cual existe un proceso inflamatorio de nuevo vemos acá un vaso sanguíneo donde además de la cantidad de eritrocitos vemos muchos leucocitos polimorfonucleares neutrófilos acá vemos otro neutrófilo en este caso en el tejido pero vemos gran cantidad de eosinófilos en general se notan mejor los gránulos porque los gránulos son más grandes y bueno tienen la eosinofilia característica y el núcleo bilobulado con microscopía electrónica se puede se puede ver que los gránulos de los eosinófilos son más grandes acá fíjense la escala que es más o menos la misma para las dos microfotografías electrónicas en el caso de los gránulos de los eosinófilos son más grandes y típicamente tienen este cristaloide este en su interior la vida media de ambos tipos celulares es de unas horas en la sangre y cuando pasan al tejido conjuntivo subsisten unos días más que nada y este participan en la inflamación van a ingresar al tejido en general en respuesta a señales que son generadas frente a un agente patógeno o frente a otras injurias generadas más que nada por los macrófagos y los mastocitos en el caso de los granulocitos neutrófilos son son típicamente activos en respuesta a las infecciones por bacterias son fagocitos todos los granulocitos tienen actividad fagocítica este y las pueden reconocer en forma específica o no específica eso lo van a ver mejor cuando vean la parte de inmunidad y aquí lo que les estoy mostrando es el ingreso de leucocitos neutrófilos a los vasos sanguíneos perdón al tejido conjuntivo desde los vasos sanguíneos en respuesta a una señal emitida por los macrófagos las células endoteliales se expresan en su membrana proteínas como las selectinas que se unen a proteínas en la membrana de los neutrófilos eso hace que se adhieran en forma laxa inicialmente una adhesión y después puedan después atravesar la pared para ingresar al tejido y cumplir allí su función específica este bueno espero que les haya sido útil la clase muchas gracias por atender nos vemos la próxima gracias